En el municipio de Neira, los caficultores están sumamente preocupados debido a la falta de lluvias en esa región. Esto ha puesto en jaque la cultivación de café en ese municipio del norte de Caldas. La broca, un insecto que perfora el grano del café, y la roya, un hongo que afecta las hojas y debilita las plantas, han venido en incremento ante la falta de lluvias en los cultivos en Neira Caldas. Se esperaba que estuviéramos en una condición ya de niña, estamos en un periodo neutral y eso ha llevado a que la condición seca se prolongue y estamos en un riesgo grande porque necesitamos una buena cantidad de agua para que termine de salir la cosecha, para minimizar la presión de plagas y enfermedades. No lo vemos, pero encontramos que hay mucho café tan comido y con un poro, y ahí dentro está la plaga llamada broca. Los caficultores ven con preocupación cómo sus cosechas disminuyen, afectando no solo sus ingresos, sino la calidad del café que producen. Y estamos viendo cómo una parte de la producción que ya viene saliendo en la zona más caliente se está viendo afectada por el desarrollo del grano, porque ya hay unas fincas que se están quedando sin agua y porque no tenemos un grano lo suficientemente formado para terminar la cosecha. No hace mucha falta la agüita para poder este café maduro, porque casi se va a echar, a mover todo, como todo vano. Los caficultores esperan que desde el cielo sean escuchadas sus oraciones para que algo de lluvia llegue al territorio y ayude no solo a la disminución de las plagas, sino que también a la maduración óptima de sus cultivos. El tema de clima nos afecta mucho, el musílago, el desarrollo de ácidos, de azúcares que tienen estos granos, entonces, por ende, eso nos va a cambiar mucho esas, llamémoslo así, esas fórmulas de fermentación. La recomendación de los expertos a los cafeteros, en donde aún no ha iniciado la cosecha, es a mejorar los abonos y nutrientes en sus cultivos. El llamado es a la gente que no haya abonado, que ojalá pueda terminar de fertilizar esos lotes para que no queden tan aporreados. De pronto, esos cafeteros de clima frío que todavía se demoran un poco más del mes en llegar a su cosecha, puedan hacer alguna aplicación para controlar roya, para controlar broca. Las expectativas de esta cosecha en 2024 son altas por parte de los cultivadores de este grano.